Las cosas pasan porque tienen que pasar El tiempo pone a cada uno en su lugar Abre los ojos y por fin me encontrarás Abro las alas y comienzo a despegar Mírame, escúchame, olfateame, saboreame Tócame si puedes, sígueme, quiéreme, déjame, tómame, ódiame, témeme, cómeme la polla Por ser un cachondo me han llamado pervertido Vengo a follarme a todo lo que está establecido No traigo juicios de valor, tan solo humor ácido Bájate el pantalón cabrón que voy a hacerlo rápido Será divertido pegarte berridos de sádico Echarte el aliento, ponerte un espejo delante Y poder observar esa cara de pánico Pánfilo, si te has ofendido es que no has entendido mi cántico Nene, tu nena le ha puesto mi nombre a su pene de plástico Te toco los huevos que es mágico Jamás pensaste que pudiera gustarte Un hijo de puta arrogante al que tu zorra quiere tirarse Jamás creíste que después de caerse por cao Este desgraciado iba a levantarse Jamás te diste cuenta que bajé a la de si di la vuelta Y traigo novedades cruentas ¿Y con qué feeling? Jamás le diste crédito a leyendas Resucitar y ascender como el precio de las viviendas Impasible Intento meterme la polla en mi propio culo Algunos lo llaman candado Yo a superarme a mí mismo De los demás a los rojos estoy cansado Inquisidores me pusieron en la hoguera Los que manejan la pasta quisieron dejarme fuera Son peligrosos, lo sé Me quemaron y le gritaron a España entera Este pedazo de mierda arde que se consuma como la madera Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego ¡Vení, hijos de puta! Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego ¡Vení, hijos de puta! ¡El ave feliz, salta el vuelo! Fuego, fuego, algo se quema No es su asqueroso guiso de avejrenes La sangre en mis penas Sueno demasiado agresivo Me muero de pena No iré al programa de Ana Rosa ¡Menuda faena! No se preocupe, maroja Perdón señora No me pondrán en los 40 por ahora Pero si quiere que sea sincero Su hija de 16 años se masturba hasta con un mechero Que ya no es virgen de ningún agujero Que tiene un novio negrata como usted dice, moreno Que ya sabemos que en su casa no hay racismo Que son muy modernos Pero para su cachorra prefieren un yuppie blanquito y banquero Señor decente, adicto al fútbol, es usted un paleto Todos sabemos que se va de putas en secreto Chilla en el bar y se bebe hasta los floreros Y luego se escandaliza por ver mi pantaca y mi corte de pelo Vivo en un país de retrasados con piel de cordero Sois unos retrógrados de mierda, coño, sed sinceros Por eso en los medios la cultura urbana es cero Porque cuenta solo aparentar y ganar más dinero En la industria musical los jóvenes temen perder su puesto Mandan dinosaurios y los nuevos les comen los huevos Y en la calle todos hablan mucho sin mover un dedo Sin iniciativa, no os quejéis, jodeos Tanta peste casi me fulmina, no lo niego No tengo ni mierda en las tripas, pero en mi pecho hay fuego Me quemé porque este mundo falso no lo entiendo Hijos de mil pollas, hoy resurjo para entrar en juego Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego Beníticos de puta Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego Beníticos de puta, el ave feliz alza el vuelo Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego Beníticos de puta Es la leyenda del pájaro de fuego al que Quemaron y de sus cenizas renació de nuevo Es la leyenda del pájaro de fuego al que Es la leyenda del pájaro de fuego al que Es la leyenda del pájaro de fuego al que